Bueno, arrancamos acá en el Bicentenario con los pequeños. Formamos una ONG, la cual en esta semana ya recibimos los papeles de La Plata. La idea de hacer una ONG en el barrio es tratar de captar la atención de chicos que estén en riesgo social, que hacemos mayor foco en eso. Y después todos los chicos del barrio que quieran acercarse a tener un club, un lugar donde jugar a la pelota, que no van a tener acá, yo sé que presten atención a eso. ¿Hace cuánto tiempo que comenzaron con esto? Hace aproximadamente tres meses. Hace muy poquito. Hace muy poquito. Pero bueno, gracias al esfuerzo de todos, principalmente de la Comisión Armada. Y rápidamente hicieron todos los papeles, además. Rápidamente, tratamos de hacerlo lo más rápido posible para tener una entidad jurídica y poder, digamos, sentar una base y poder pedir toda la ayuda que necesitamos para los chicos, que es mucha, mucha. Pero bueno, de a poquito vamos trabajando en eso. ¿Cómo están conformando esta ONG? O sea, ya está armada, pero me refiero ediliciamente. ¿Dónde funciona? ¿Tiene alguna sesión de paz? En nuestro punto de encuentro, en la Manzana 7, en la Casa 20. Bueno, también la idea es armar un merendero ahí, porque muchos de los chicos llegan con hambre a la práctica y, bueno, también eso, incorporando a la gente. Claro, exactamente. Por eso lo que te decía, la ayuda que podemos pedir a Acción Social, que nos han ofrecido, digamos, necesitamos esa entidad jurídica. Así que, bueno, los chicos están muy contentos y fuimos a una competencia. Tenemos cada vez más chicos, se van sumando. ¿Es la primera competencia o ya estuvieron? No, no, ya tuvieron dos o tres competencias. Cada vez se van sumando más, ellos van entusiasmados. ¿Cuántos chicos hay? Tenemos alrededor de 100 chicos. 100 chicos ya. Claro, porque digamos que en el centenario todavía no había nada. Es gratuito para todos los chicos. Pero digo, no había nada parecido. ¿Ustedes son todos papás, vecinos del barrio? Sí, papás, y los vecinos del barrio. Sí, sí, yo vivo acá, así que también, digo, los veía por ahí en la calle y tratábamos de juntarlos y que hagan algo, que se junten. Aparte que, digamos, que socialicen. La idea también es que socialicen con mucha gente para la formación de ellos y está muy lindo, digo, la parte deportiva es muy linda. Sí, sí, se ve todo generando un espacio de construcción. Sí, más que nada, apuntamos. Bueno chicos, muchísimas gracias y buena suerte. No, bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, así que el centenario de unido tiene más... Los días que estamos son de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, un poquito antes porque estamos armando el tema de la luz, que no tenemos mucha iluminación, pero 6 y media más o menos el que tenemos. Estamos frente al predio de la Escuela 22, la Escuela del Barrio Vicentenario. Ahí realizamos prácticas. Ahí realizamos las prácticas. Tenemos categorías que arrancan desde la 2002 hasta la 2010, todas ya casi separadas por categoría con su respectivo técnico, nos faltan cubrir algunos puestos, pero bueno, está en proceso de organización, estamos casi completos. Estamos casi listos.